La habitación está zumbando por la energía eléctrica y yo sé que hay otra cosa ahí, algo malo. Por el rabillo de mi ojo puedo ver a un hombre arrugado con una criatura espantosa, mitad araña, mitad cangrejo. La criatura me agarra las piernas con sus muelas y el hombre salta sobre la cama. Siento sus manos presionadas contra mi pecho. Luego las siento apretando mi garganta. Un testimonio como el que acabamos de escuchar en esta recreación es algo que le ocurre entre el 50 y el 60% de la población. Probablemente te haya ocurrido, si no a ti, a algún familiar muy cercano. Vamos a intentar descubrir qué es exactamente la parálisis del sueño, cómo se provoca, qué lo provoca, cuánto dura, etc. Para ello tenemos una mesa aquí de prácticamente dos expertos sobre la materia. A mi derecha, neuropsicólogo Javier Mauri. ¿Qué tal? Pues muy bien, Dani, y muchas gracias por haber invitado. Es un placer estar aquí. Y a mi izquierda tenemos a Manuel Jesús Palma, periodista y escritor también, con varios libros ya publicados sobre misterios y demás. ¿Qué tal, Palma? Pues nada, encantado de volver aquí a Zona Oculta, que ya se echaba de menos este programa también. Se echaba de menos el programa que espero que haya sido bien acogido en ese primer programa que hacíamos la semana pasada. Y por supuesto que vamos a seguir haciendo investigaciones en el exterior, pero hoy toca hablar de algo que, como ya he dicho anteriormente, le ocurre a muchísimas personas. ¿Qué es exactamente la parálisis del sueño? ¿Cómo podemos definirlo? La parálisis del sueño es un trastorno del sueño que está codificado en todos los manuales diagnósticos, psiquiátricos y psicológicos que hay. Es un trastorno que se puede englobar dentro del grupo de las parasomnias. Las parasomnias son un grupo amplio de trastornos que lo que hacen es que, por diferentes circunstancias, por diferentes causas, interrumpen lo que es el normal desarrollo de lo que es el sueño. Se caracteriza por una serie de síntomas bastante claros. Por ejemplo, se produce una incapacidad de poder mover, o sea, es una parálisis total de las extremidades, tanto superiores como inferiores, del plexo solar también. También se puede respirar, pero no se puede respirar de una manera profunda y de la faringe también, no puedes hablar. Además, puede cursar con lo que llamamos en psicología pseudoalucinaciones. Son alucinaciones auditivas, pero que la persona que lo está padeciendo, que es bastante angustiante, sabe que son falsas. Pero, lógicamente, si unes eso al hecho de que no te puedes mover, pues la situación de estrés es bastante alta. Siempre sabe la persona, la persona que lo está padeciendo sabe que es falso, porque, a ver, yo he oído algunos testimonios, y claro, igual que ocurren los sueños, cuando estamos soñando algo, no sé, que estamos volando, que somos multimillonarios, o yo qué sé, cualquier sueño que todos hemos tenido en algún momento, que conducimos un coche, no sé. El sueño siempre suele ser tan real que acabas creyéndotelo. Entonces, cuando ocurre la parálisis del sueño, ¿tenemos conciencia de que estamos despiertos? No sé. Yo creo que eso depende también de si la persona que la sufre conoce, de hecho, de este trastorno. De hecho, como tú decías antes, probablemente muchas de las personas que nos estén viendo hoy lo hayan sufrido y ni siquiera sean conscientes de ello, lo hayan tenido como un mal sueño, una pesadilla o algo. ¿Porque se puede confundir con un sueño? Eso era otra de las preguntas que yo tenía. Es complicado porque el tema es que tú ya tienes conciencia ahí. Digamos que esta parálisis se produce en el momento en el que hay una especie de disonancia, disociación entre el sueño como tal en nuestro cuerpo. Nosotros venimos, en este caso, de la fase REM, donde el cuerpo está totalmente paralizado para evitar que si estamos soñando con conducir, no nos pongamos a conducir precisamente en la cama, por ejemplo. Solo tenemos, como decía Javier, el diafragma para poder mantener respirando y casualmente también los ojos, que de ahí viene el nombre también de esa última fase donde se suelen dar los sueños y las pesadillas, que es la fase REM, de rapid eye movement, movimiento rápido de ojos. Entonces, somos capaces de abrir los ojos, ver lo que hay a nuestro alrededor, escuchar también porque nuestros sentidos, por así decirlo, están despiertos. Pero nuestro cuerpo sigue todavía en ese estado de sueño, en esa fase REM, porque ha habido una especie de salto, por así decirlo. No nos hemos despertado, digamos, de una forma laxa o de una forma constante como nos solemos despertar, sino de una forma demasiado, o sea, se ha interrumpido el sueño de una forma bastante brusca en ese sentido y el cuerpo sigue dentro de esa fase REM durante unos segundos. Entonces, el estar los sentidos por un lado y el cuerpo por otro es lo que hace que nosotros seamos conscientes de lo que está pasando. Claro, empiezas a sentir alucinaciones, empiezas a escuchar, sobre todo que son auditivas, incluso a ver en algunos casos, y piensas que estás soñando porque eso no puede ser real, pero técnicamente no estás ni dentro del sueño ni en la vigilia. O sea, que se puede llegar a confundir con un sueño o quizás, o sea, no es que se pueda confundir, sino que la persona sí que puede tener esa perspectiva de que cuando despiertes puedas llegar a pensar de que ha sido un mal sueño. ¿Por qué sucede esta parálisis? ¿Se sabe exactamente? Porque después hablaremos de la mitología alrededor de la parálisis que hay, bueno, para estar hablando horas, pero vamos a intentar ahora mismo en este inicio saber científicamente qué es la parálisis. Entonces, ¿sabemos, Javier, por qué sucede? Pensamos que sí, pensamos que sí, aunque hay que investigar muchísimo. Actualmente, las investigaciones que tienen como objeto de estudio lo que es el fundamento cerebral ha cambiado muchísimo de cinco años para acá. Hay nuevas técnicas que nos permiten profundizar más en lo que es ese funcionamiento que hasta hace poco tiempo era considerado como algo mágico. Pero, además, las investigaciones ya no tienen en cuenta o ya no se centran en las funciones concretas que tiene cada neurona, sino grupos neuronales, redes neuronales. En este sentido, empezamos a entender mucho más cómo funciona, cómo podemos hacer para estimular más algunas funciones. Y lo que estamos descubriendo es que cuando estimulamos algunas funciones más, otras funciones que están reguladas por la misma estructura cerebral bajan. Es como desvestir a un santo para poder vestir a otro. Hay que entender también que el cerebro funciona de una forma mancomunada, o sea, todos a la vez, pero cada zona cerebral tiene sus funciones a desarrollar junto con otras. Eso es una mancomunidad. También tenemos que saber que el cerebro es una máquina que está funcionando toda nuestra vida a diferentes velocidades. Cuando entramos en un estado de sueño, no se desconecta el cerebro, baja su actividad. ¿Cómo lo hace? Pues a través de una red neuronal que se llama formación reticular, que va desde la zona occipital por el tronco encéfalo. El tronco encéfalo es lo que une lo que es el cerebro con la médula espinal baja y esa formación reticular es la encargada, la formación reticular ascendente y la descendente, de activar o no activar el cerebro, de bajar su actividad, de incrementarla y también es como una autopista que a través de las órdenes que recibe, a través de las motoneuronas, es la que se encarga de activar toda nuestra musculatura. ¿Qué es lo que pasa con la parálisis del sueño? Que nuestra conciencia, nuestro sistema cognitivo se activa, pero por una no emisión de un neurotransmisor, por la formación reticular descendente, se inhibe, no se produce, el despertar de nuestro sistema muscular, provocándose una atonía muscular. Eso es lo que explicaría lo que es la parálisis. Eres consciente de todo lo que está pasando, pero no puedes reaccionar. Es algo tremendamente angustiante, tremendamente frustrante, como ha dicho muy bien el compañero Palma, la primera vez que te pasa cuando ya recobras el control de todas tus extremidades, de las cuatro extremidades, piensas, esto ha sido un sueño, porque hay que tener en cuenta que el cerebro lo que no entiende, o bien lo olvida, o intenta justificarlo. Entonces, eso es la razón o el motivo que conocemos hasta ahora de por qué se puso este hecho. Un hecho que, como tú bien has dicho, para el que lo sufre es muy angustioso, eso todo el que lo ha sufrido lo puede atestiguar, que es algo... Bueno, pues que, claro, está ahí en ese momento en el que yo no entiendo muy bien por qué podemos abrir los ojos y no mover ciertos otros músculos del cuerpo. Pero bueno, eso sería ya quizás otra cuestión a hablar. Pero claro, la angustia de poder ver, pero no poder reaccionar, ahí, además, en ese momento, tenemos visiones que no son reales. ¿Qué tipo de visiones puede llegar a provocar este momento, esta parálisis? Como decíamos antes, la mayoría de alucinaciones que se dan en estos casos suelen ser auditivas, más que visuales, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que, claro, como tenemos finales, somos personas, la mayoría de nosotros, evidentemente, muy visuales y lo primero que hacemos cuando despertamos es mirar nuestro entorno. Yo creo que eso es algo atávico que le viene al ser humano desde los primeros tiempos nuestros, cuando, evidentemente, despertamos en cualquier sitio y tenemos que ver si venía algún depredador a devorarnos. Entonces, se suelen dar, sobre todo auditivas, es muy fácil escuchar cosas raras, entre comillas. Hay gente que ha tenido este tipo de experiencias y afirma que escuchaban sus nombres o gente que escuchaban incluso hablar a personas que ya no podían estar allí, tal vez porque eran, por así decirlo, los últimos residuos del último sueño que habían tenido. Es una de esas tantas teorías que hay en torno a cómo se producen esas alucinaciones. y sí que es cierto que la mayoría son... De ahí, te voy a cortar un segundo, de ahí la angustia muchas veces de saber que quizás estás escuchando hablar a ese ser querido que ya no está, o sea, y que además no le puedes contestar, sabiendo que estás despierto. O sea, es un momento que realmente, o sea, yo que no he sufrido esto, o sea, empiezas a estudiar y ya lo entiendes y yo creo que al final es como pasa con cualquier cosa de las que nos dan miedo, Cuando uno lo entiende ya deja de temerle porque la siguiente vez que le pasa uno ya al final dice, bueno, me está ocurriendo esto, cualquier cosa que vea, cualquier cosa que escuche no es real. De hecho, la transición así, una vez que ya sabes que estás sufriendo uno de estos episodios es mucho más fácil porque ya no lo consideras un sueño, simplemente los músculos empiezan a responderte y ya estás capacitado para moverte entero, pero no es que te despiertes como una pesadilla de repente y ya puedas moverte, sino que es una transición que cuando empiezas a poder mover los brazos, por ejemplo, o cualquier cosa, yo siempre digo lo mismo, yo creo que lo más recomendable es, por ejemplo, concentrarte simplemente en mandar el mensaje mental de voy a mover el dedo o voy a mover la mano, parece una chorrada, ahora mismo todos estamos haciéndose la comunicación no verbal mía mismo, yo no estoy mandando mensajes a mis manos para que se muevan, pero aún así, concentrarte en algo de ese tipo cuando estás pasando por una parálisis, un episodio de parálisis del sueño, yo creo que es interesante porque además te aparta un poco de todo lo demás, pero volviendo al tema de las alucinaciones que es increíble porque el tema da para muchísimo y hay un par de alucinaciones que por así decirlo que se dan entre el sueño y la vigilia, que podríamos considerar que la parálisis se da también en ese momento, que son las alucinaciones hipnagógicas y las hipnopompicas, estas estarían cuando tú te estás despertando, que es lo más usual que ocurra esto cuando te estás despertando y no cuando te estás durmiendo, serían hipnopompicas y tendrían que ver también con eso, con residuos, por así decirlo, seguramente, que te ha dejado el sueño y que eso sigue pasando por delante de tu mente, por así decirlo, y como decía Javier antes, tu cerebro tiene que darle un sentido a eso, tiene que darle el sentido que sea, porque el cerebro no te puede decir no, es que esto no te lo podemos explicar, busca siempre una lógica que de ahí viene también pues todo el tema de las explicaciones de los sueños, de pesadillas y demás, que hay gente que simplemente opina que son flashes, imágenes que van dando en nuestro cerebro, por eso se nos mueven además los ojos, porque vamos como siguiendo esas imágenes también durante el sueño y eso genera un residuo y cuando nos despertamos de esta forma a través de la parálisis pues a lo mejor esas son las imágenes que se nos quedan impregnadas. Luego podemos hablar también de si esto tiene que ver por ejemplo con otros trastornos mentales por así decirlo o si la gente que tiene ese tipo de trastornos mentales está más predispuesta a sufrir estas alucinaciones y a sufrir también esta parálisis del sueño como tantas otras parasomias. Parasonias que luego hablaremos de ella, hay varias, todas muy interesantes, pero siguiendo con la parálisis del sueño hemos hablado ya cómo ocurre, qué sucede, o sea, no podemos mover ningún brazo ninguna pierna, durante cuánto tiempo, porque claro, esto también es interesante, o sea, ocurre durante 10 segundos, media hora, no sé, durante cuánto tiempo puede llegar a suceder esta parálisis. Por término medio podemos hablar de que el tiempo que es este fenómeno, esta parasonia, oscila entre pocos segundos y uno o dos minutos, aproximadamente, y generalmente lo que ha dicho compañero Palma es bastante interesante, es concentrarte en no agobiarse, no estresarse, no aumentar nuestro nivel de ansiedad, porque un cierto nivel de ansiedad es totalmente necesario para poder desenvolvernos en nuestra vida cotidiana normal, pero en concentrarse en un punto de la musculatura, dar órdenes mentales, porque en definitiva pensamos con imágenes, pero también pensamos con palabras, e intentar movilizar una zona en concreto. también suele salirse de este estado con una estimulación fuerte, con varias palmadas, con un grito también, una fuente de sonido intensa, o sencillamente esperar que se vaya despertando. Claro, ese sonido, esas palmadas la tendría que hacer alguien externa, claro, porque si tú estás paralizado entiendo que alguien que sepa que te está sucediendo eso te dé como un susto, ¿no? Entiendo, no sé si es exactamente... No es un susto, sino un sonido fuerte para que el cerebro entienda que debe activar como sea lo que es la zona, todas las extremidades. Hablando del tema, le puede ocurrir, porque yo ya digo, yo esto no lo he sufrido, no sé si vosotros lo habéis sufrido, ¿le puede ocurrir esto a cualquier persona? ¿Le sucede más a los ancianos, más a las mujeres, más a los niños, más a las personas adultas? No sé. Yo diría que concretamente, o sea, le puede suceder a cualquiera. De hecho, es una parasomnia que si me corriges a ver si me equivoco, pero creo que es de las más comunes que existen en el sentido concreto y no reiterativo. Quiero decir, me puede pasar tres, cuatro veces, mi experiencia de hecho ha sido, no sé si llegan a cuatro o cinco, si acaso. Lo raro es que sea constante, que eso sí es más peligroso y eso sí es más complicado porque ahí sí que seguramente hay un problema de fondo importante, como cualquier parasomnia constante ya cuando estás en la edad adulta. Yo también diría que creo que, sobre todo, se suelen producir ya en edades mínimos adolescentes y sobre todo adultos porque los niños tienen otro tipo de parasomnia, más relacionados con terrores nocturnos y este tipo de cosas, incluso sonambulismo, que también puede estar en parte, también relacionado con ello. Y sí que es cierto que, según pude leer recientemente, también tiene que ver mucho con gente que tiene, por ejemplo, privación de sueño o unos hábitos de dormir, o unos hábitos de dormir, por así decirlo, bastante desaconsejables en el sentido de que cada día se va a dormir a una hora distinta, no duerme las horas de sueño necesarias, entonces, todo eso puede acarrear que en un momento dado este tipo de parálisis se llegue a dar. Así que es cierto que creo que también gente que sufre de narcolepsia, por ejemplo, que tiene un sueño muy inconstante, también suelen sufrir de este tipo de peligros, de este tipo de experiencias, que al final, ya te digo, cuando empiezas a saber y a conocerla, ya no te dan tanto miedo, pero sí que es cierto que todavía hay veces en las que la angustia, como decía Javier, que es importantísimo controlarla, porque cuando te ocurre eso, es que una de las cosas, y yo creo que eso ya conecta también con todo lo demás que vamos a hablar, es nuestro diafragma para poder respirar, sigue durante el sueño, sigue subiendo y bajando, pero a una velocidad muy normal, muy tranquila, tranquila, por así decirlo, porque no necesitamos tampoco mucho, pero imagínate que tú estás totalmente angustiado, aterrado, evidentemente eso hace que las palpitaciones suban, que tu nivel de oxígeno también necesite ser mayor, y es imposible que tú muevas tu diafragma a la velocidad que tú quieres o que le estás ordenando a tu cuerpo, ¿qué pasa con eso? Empieza a pesarte el cuerpo, empieza a pesarte el abdomen, y sientes un peso tremendo aquí encima, de ahí es de donde parten la mayoría de los mitos, luego, de todos estos seres que antes de que todo esto se conociera científicamente le daban vida, por así decirlo, o le daban explicación a todo este fenómeno. Hay otra cosa que me preocupa bastante que, bueno, pues leyendo sobre el tema, todos los médicos, todos los psicólogos, todos los neuropsicólogos que hablan sobre el tema aseguran de que la vida no corre nada de peligro. Como bien ha dicho Palma, si nuestro cuerpo se acelera debido a esa angustia, tanto de que nos falta el oxígeno, pero nuestro cuerpo no responde a esa falta de oxígeno, en realidad podemos correr algún peligro o no. Vamos a matizar algunas cosas. Sí. Como hemos dicho anteriormente, el cerebro funciona de una forma mancomunada, para todo, para asundante de todo. El lóbulo frontal funciona de una forma, pero está en conexión con el lóbulo auditivo, etc. Cuando nos enfrentamos con un trastorno, sea del aprendizaje, sea del sueño, sea de personalidad, lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico diferencial. O sea, tenemos que asegurarnos de que ese trastorno no se está dando por otro trastorno mayor. Cuando estamos hablando de esta parálisis del sueño como forma de panasonia y hemos descartado todos los demás diagnósticos, principalmente trastornos psicóticos, evidentemente no es un trastorno que ponga en peligro la vida de la persona. Lo que pasa es que si tienes un trastorno cardíaco serio, pues hay que controlarlo. O sea, hay que descartar otros trastornos porque si están presentes, si está presente un trastorno psicótico de tipo esquizofrénico, que suele ser frecuente las parálisis, cuando consigue recuperarse pues puede pensar que lo que ha tenido no es una pseudoalucinación, sino una alucinación. O sea, ve, ha visto o ha escuchado algo que para él es totalmente real, no sabe distinguir, con lo cual pues puede hacer cualquier cosa. Quiero decir que la parasonia, este tipo de parasonia en sí no pone en peligro la integridad física de lo que es que la sufre. Llevamos un rato hablando de parasonia, igual hay alguien que esta palabra le suena un poco extraño. ¿Cuáles son los tipos de parasonia que existen? Yo diría que, bueno, Javier seguramente respondería esto mejor, pero... Sí, es que sé que hay varios, ¿no? Sí, vamos, yo me centraría a lo mejor también en las que más se suelen dar, por ejemplo, encontramos el tema de los terrores nocturnos que comentaba antes en los niños, las pesadillas, que probablemente sean las más conocidas dentro de las parasonias, aunque sí que es cierto que muchos científicos últimamente las ponen como aparte porque es un universo tan vasto en sí mismo, que ya casi las han sacado de las parasonias, aunque las siguen considerando, pero casi que las han sacado y tenemos también el tema del bruxismo, por ejemplo, que es el tema de mover los dientes y demás y apnea del sueño incluso se puede dar, también el tema de ronquidos y demás, hay muchísimas y yo creo que la mayoría, no sé si hemos pasado por todas, pero por unas cuantas sí, sonambulismo también podría ser. Claro, otra de las más conocidas. Lo que pasa es que, claro, el sonambulismo, fíjate, antes comentó Javier en la definición que son trastornos que afectan luego el sueño, el sonambulismo no tiene por qué afectar al sueño porque el sonámbulo puede levantarse, andar, volver. Entiendo, entiendo que es exactamente todo lo contrario a la parálisis del sueño, porque estamos dormidos, pero estamos de pie, o sea, nos podemos mover, podemos llegar incluso a hablar, si no me equivoco. Sí, 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 bueno, y a conducir, o sea, hay casos flipantes de sonambulismo, de gente que se ha tenido que enfrentar a juicio por asesinar a personas y su defensa era no es que lo hice, sonámbulo, y han sido absueltos, o sea, que hasta ese punto puede llegar el ser humano también siendo sonámbulo. Entiendo que habrá algún tipo de capacidad cognitiva que se mantenga aunque sea en segundo plano mientras estamos durmiendo, en un sueño profundo además, porque es complicado despertar a los sonámbulos también, y gracias a eso pueden llegar, ya te digo, incluso a conducir, o sea, que es que... No, no, hombre, claro, conducir, aunque ya, cuando sabes conducir ya es algo innato y automático, pero bueno, no es una cosa que estando dormido... Necesitas, o sea, una inteligencia psicomotriz, por así decirlo, importante para estar pendiente de la carretera y no estrellarte, o sea, que... Javier. A mí el sonambulismo dentro de las parasonias, bueno, hay cerca de 53 tipos de parasonias, o sea, según el DSM-5, pero el sonambulismo, como muy bien comentado el compañero Palma, es realmente curioso, porque es lo contrario, o sea, no, no hay una desactivación de lo que es la musculatura, pero, como muy bien ha dicho, el compañero, hay algún tipo de inteligencia cognitiva que está en segundo plano, claro, es que no somos conscientes de las cosas que hacemos porque son planes de conducta, el cerebro organiza lo que tiene que hacer en planes de conducta, que se llaman engramas, son procesos, procedimientos de aprendizaje, que por ejemplo, de lo que lo haces, pero no sabes por qué lo haces, simplemente lo haces, por ejemplo, conducir, yo creo que cuando ya sacas el carnet y ya todos esos hábitos se automatizan, pues ya no tienes que recordar que antes de meter primera, pues tienes que arrancar el coche, o que después primera tienes que meter segunda, son procesos automatizados, esos procesos, esos aprendizajes que se llaman engramas y eso queda guardado en el lóbulo frontal, ahí queda, no eres consciente pero lo haces, en el sonambulismo lo que ocurre es que por causas que no se saben demasiado bien, hay hipótesis, pero no pasan de ser hipótesis, no han llegado a ser todavía, pero es como si esos engramas se activasen automáticamente, claro, si se activan automáticamente y no existe esa bajada de tono muscular, te activas entero, sabes que estás haciendo algo de una forma habitual, incluso conducir, generalmente suenan hacerse tareas que no revisten de demasiada complejidad, pero te puedo hablar de cocinar, de limpiar, cosas automáticas que haces habitualmente porque por alguna razón esos engramas que están ahí porque no es necesario sacarlos, pasan a la esfera cognitiva activa y el cerebro sabe que está haciendo algo pero ignora que está dormido, pero eso se sigue ejecutando hasta que se termina, vas a tu cama y se vuelve a apagar todo, eso es el sonambulismo. Mi sensación hasta este momento Javier, te voy a hacer una pregunta, no sé si vas a saber contestarme, es que desconocemos totalmente el 100% de las funciones del cerebro, o sea, no sé en qué porcentaje, si podríamos decir un porcentaje, estamos del conocimiento del cerebro, podríamos decir un porcentaje, no sé, podríamos decir que conocemos el cerebro en un 20-30% de su funcionamiento. O sea, estamos hablando de 2019 y conocemos entre un 20-30% del cerebro. Nos vamos a ir a publicidad y después nos vamos a retrotraer en el tiempo a siglos pasados para ver qué sentido le buscaban a la parálisis del sueño. A continuación. Volvemos al plató, volvemos para seguir hablando de la parálisis del sueño y como ya decíamos anteriormente conocemos muy poco del cerebro y de todas sus funcionalidades, tanto que Javier nos aseguraba que entre un 20-30% es nuestro conocimiento. Ya le hemos dado explicación más o menos científica de lo que es la parálisis del sueño, cómo sucede, por qué sucede, durante cuánto tiempo sucede, pero ahora vamos a ver qué explicación le daban en la antigüedad a esta parálisis del sueño. Podemos hablar de que prácticamente siempre se le daba una explicación paranormal. Demonios, sucubos, abducciones, extraterrestres, todo lo que podamos imaginar era la parálisis del sueño. Vamos a comenzar con los sucubos y qué explicación le daba cuando ocurría esto. Pues para eso hay que explicar un poco también qué son los sucubos, qué son los íncubos, estos son seres que vienen de la tradición romana, latina también, sobre, por así decirlo, espíritus o demonios que tomaban la forma, en este caso, los sucubos de mujeres, los íncubos de hombres, y se colaban en los dormitorios para, dependiendo de la versión, pues atacar siempre a la persona para beberse su vida, para matarle directamente o también muchas veces con propósitos incluso sexuales, que es lo interesante y es el, por así decirlo, la definición que nos ha llegado hasta hoy, hoy en día se sigue llamando sucubo a una mujer que trata siempre de, o íncubo a un hombre que trata siempre de mostrar su intención sexual con otra y demás, y todo esto venía también por el hecho como comentábamos antes de que al sufrir la parálisis el diafragma se está moviendo pero estás incapacitado de mover tanto las extremidades como tu propio abdomen y sentías un peso enorme claro, sientes como que te tocan ¿no? es lo que yo entiendo como que te tocan incluso que se suben sobre ti que se suben exactamente entonces antes pues suma eso la angustia que evidentemente se debería de sentir en esos momentos sin saber ni tener ni idea de que eso estaba producido por el cerebro evidentemente con las alucinaciones de ver sombras porque escuchar es lo más extendido ¿no? sombras pues eso al final claro el cerebro lo que te genera es bueno esto que acaba de sucederme que es pues ha llegado en este caso un súcubo un íncubo cualquier tipo de demonio se ha colado en mi habitación y se ha subido sobre mi abdomen con fines sexuales con fines de quitarme vida con fines de matarme o cualquier cosa esta los íncubos y los súcubos son una de las formas más antiguas pero hay por ejemplo otros seres muy parecidos que son las las o los maras que son también espíritus que son exactamente igual sobre lo que es la tradición nórdica y de ahí por ejemplo es de donde empezamos a ver nombres derivados de este tipo de personajes por ejemplo de mara se pasó a mare y de mare o mer en inglés es cuando nos llega la nightmare que sería el sucubo el demonio de la noche aunque también se puede traducir por yegua que también es muy curioso eso y nightmare hoy en día significa pesadilla y demás pero hace tiempo como le pasa a muchos de estos términos se referían precisamente a la parálisis del sueño no tanto a la pesadilla en sí que era otra cosa distinta llámalo bad dream por ejemplo mal sueño en inglés sino a la propia parálisis y tiene también genera toda una caterva de mitos en torno por ejemplo a lo que en inglés en el mundo sajón llaman la night hack que sería como la bruja de la noche que es ese mismo ser un ser abominable que entra en tu habitación se sube sobre tu vientre y te y digamos que te absorbe la vida o incluso trata de matarte como ahogándote ¿por qué? porque tú sientes esa presión tratas de respirar más rápidamente no puedes tratas de gritar no puedes de hecho hay gente que dice que incluso intentando gritar se ha hecho daño en la laringe por la imposibilidad esa y ese daño existe real y ese daño se puede comprobar es evidente que es simplemente por la situación claro te lo provocas tú mismo claro pero súmale a eso toda la superstición que había en aquel momento y es que te sale un montón de folclore de este tipo relacionado con todo el tema de la parálisis del sueño otro muy conocido coloquialmente es la subida del muerto que viene siendo más o menos lo mismo vemos la presencia de alguien sobre la cama a los pies de la cama y se le conoce como esto como la subida del muerto bueno siempre que nos referimos a un hecho a un conjunto de hechos paranormales no podemos sustraernos del contexto histórico cultural en donde se desarrolla claro no es lo mismo poner en contexto que esto ocurra en Asia a que ocurra en Europa no tiene nada que ver nuestra historia con la de ellos nuestras costumbres y nuestra manera de explicar las cosas y la de ellos el plano temporal también es un plano que hay que tener en cuenta no es lo mismo hablar de este trastorno del sueño en la época de Torquemada que hablarlo ahora o que hablarlo en el siglo XIX cuando todas las teorías espiritistas estaban estaban tan en boga lo que sí lo que sí es cierto que aquí entramos ya en un en un en un terreno del conocimiento tenebroso o sea hay muchas nieblas la ciencia por ejemplo pues no se puede pronunciar pero no es que no exista o no es que la historia o la mitología nos mienta sino que son cosas que no sabemos explicar hace unos minutos yo te comentaba el tema de la posesión diabólica que hay un que hay un trastorno psiquiátrico que es el trastorno disociativo de la de la personalidad la 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 célebre personalidad múltiple donde se da un tipo de delirio que es el delirio de posesión demoníaca bueno pero lo más curioso de esto lo más la persona para que aquel que está allí detrás lo entienda la persona siente que ha sido poseído por un demonio efectivamente lo espeluznante de todo esto y es espeluznante porque los que nos dedicamos al tema de las neurociencias nuestras armas son el conocimiento y son los métodos de investigación pero un catedrático de psicopatología general de la autónoma de madrid aquelino polaino lorente demostró que había un 2 un 2% de estas patologías que no se pueden explicar psiquiátricamente o sea hay un porcentaje de hechos paranormales que no sabemos explicar pero que se dan ojo que se dan solo que no lo podemos explicar lo único que ocurre con este tipo de parasomia es que muchas culturas el poder dominante pues las ha las ha utilizado mucho para controlar a lo que es la población por ejemplo la santa adquisición con las brujas y tal cual y es con y es con lo que hay que tener cuidado yo no me atrevería asegurar la presencia de entidades demoníacas para explicar esto no es una cosa científica bueno es el como muy bien dicho el compañero es un folclore es una mitología que está ahí para tenerla en cuenta pero que la mitología también está evolucionando y se adapta constantemente a las contingencias culturales actuales que ocurrió por ejemplo a finales de los 40 a principios de los 50 sobre todo en Estados Unidos cuando tenían estas visitas de dormitorio que ya la neurociencia ya estaba avanzando un poco más ya se sabía más sobre el cerebro gracias a los electroencefalogramas y demás que ocurrió que se dio el efecto ovni y entonces todas estas figuras de sucubos pasaron a ser abducciones por parte de los extraterrestres precisamente por el contexto porque estaba en ese momento todo el mundo pensando en los extraterrestres en los ovnis y entonces sentían que esa parálisis del sueño lo que era en realidad era que los habían secuestrado efectivamente los mantenían allí conscientes pero paralizados para poder hacerle pues sus experimentos para entrar en nuestro cerebro reconocer nuestros conocimientos y demás hay un apartado en el que hay gente que asegura te lo digo porque al hilo de que decías que hay un 2% y que no tiene una explicación científica por así decirlo personas que aseguran que han llegado a ver porque hemos dicho anteriormente que los ojos sí que los podemos tener abiertos cómo se mueven las sábanas de la cama o cómo le destapan o sea a mí me parece escalofriante que tú estés viendo cómo esa sábana se está apartando es que o sea debe ser un momento totalmente terrorífico podría ser una alucinación o entramos dentro de ese 2% que no le encontramos explicación en el caso que estamos hablando de una persona que no tiene otros otros trastornos concomitantes con el tema de la parálisis del del sueño que es un trastorno donde tú eres consciente de lo que está pasando sabes perfectamente que lo que estás escuchando no es real el hecho de que esa persona vea vea algo que se está produciendo son raras las alucinaciones visuales son raras y cuanto más vivida cuanto más realista es una alucinación visual más deterioro mental hay entonces si estamos hablando de una persona con un funcionamiento cerebral normal que no tiene trastornos mentales concomitantes que de una forma más o menos tardía sufre de este trastorno ahí en el caso que tú has comentado en concreto estaríamos hablando de ese 2% o sea es muy curioso otra de las explicaciones porque aquí tenemos explicaciones ya decíamos que las explicaciones paranormales que se le ha dado a lo largo de la historia a la parálisis del sueño son incontables hay otra que son muy extendidas experiencias extracorporales es una de las cosas que también se comenta mucho de hecho hay expertos entre comillas en esto de los viajes astrales que te dicen que una de las mejores formas de empezar un viaje astral es precisamente una experiencia de parálisis del sueño porque técnicamente es la situación perfecta no puedes moverte estás en un momento relativamente tranquilo tu cuerpo pero tu mente sí que está despierta entonces tú puedes elevar tu mente por así decirlo salir de ese cuerpo que está incluso verlo incluso hay gente que asegura de ver su cuerpo claro ya estaríamos hablando de eso de ese viaje astral pero eso igualmente también se puede meter dentro del tema de alucinaciones claro porque al final yo tampoco tengo tanto conocimiento acerca de viajes astrales pero sí que es cierto que ese tipo de viajes luego suelen darse por ejemplo en momentos donde la persona suele estar entre la vigilia y el sueño como pasa con la parálisis y cuando vuelve al cuerpo es como si se despertara entonces llama mucho la atención y es un poco sospechoso eso de que claro cuando termines el viaje te despiertes como si hubieras estado soñando entonces claro este tipo de cosas también es cierto que hay que cogerla con pinza no se puede descartar evidentemente que pueda ser por ejemplo un viaje astral pues ya te digo es que incluso en la antigüedad los mismos que te decían que se te subía estos sucubos encima te hablaban de que el cuerpo también el cuerpo y la mente eran dos entes distintos y la mente durante el sueño podía salir y estaban más cerca de los dioses también porque conseguía quitarse de encima la cáscara corpórea la cáscara de carne y hueso que teníamos y era simplemente espíritu entonces eran los mismos y también en esos momentos pues se daban ese tipo de teorías incluso de viajes astrales que son cosas que vienen de hace mucho tiempo atrás que se puedan dar por ejemplo a través de la parálisis del sueño entiendo que puede haber personas que eso lo hayan vivido también una cosa y la otra otra de las leyendas que podemos contar es el vampirismo estos visitantes nocturnos que hacían esa visita y la explicación que se le daba era de que bueno porque venía un vampiro como que alimentarse y que no te podías mover volvemos a volvemos a si yo 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 ahí me temo que soy más más crítico que 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 otra cosa bueno el el vampirismo psíquico quiero entender que tú te refieres al vampirismo físico bueno yo digo las explicaciones que se le han dado durante la historia vampirismo yo creo que eso obedece más a resituaciones de la obra de hay personas que practican esto con sangre no humana sino con sangre animal hay una patología física que se que se necesita la ingesta de de sangre porque hay una disminución o otras fusiones de 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 sangre con 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 cierta periodicidad pero de eso a a pensar o a creer o a mencionar que los vampiros pues iban también a alimentarse creo que eso mitología obedece más a películas con guiones mediocres que otra cosa damos un salto y hay personas que me han preguntado bueno porque saben que llevo el tema y tal sobre el ase ASMR que textualmente lo leo respuesta sensorial meridiana autónoma es algo que está muy de moda en youtube que mucha gente lo está usando para dormir o para entrar en esa primera fase del sueño pero también hay gente que dice que después no descansa no sé si conocéis este tema si no porque ahora mismo hay un boom en youtube que yo creo y habría que probarlo pero si escribes una A en youtube el autocompletar de youtube probablemente te escriba ASMR entonces ¿conocéis algo del tema? sí bueno no demasiado en profundidad pero evidentemente te mueves por redes sociales estás un tiempo en youtube y demás estamos bombardeados ahora mismo sí y además ya ha llegado al punto en el que se ha hecho tan popular que hay parodias incluso de ASMR muy buena entonces una de las cosas curiosas y que es cierto que eso se ha vuelto muy popular a través de youtube que es no lo olvidemos una videoteca una plataforma donde hay vídeos de las pocas cosas que yo sé sobre el sueño es que antes de dormir no tienes que mirar ninguna pantalla al menos durante media hora antes ¿por qué? porque tanto el propio reflejo como la vista se te cansa pero no para bien no para bien de me voy a cansar la vista para dormir bien sino al contrario es una excitación sensorial que te hace que luego te cueste dormir entonces fíjate lo curioso que gente ve vídeos en una pantalla para poder dormir bien cuando lo que debería hacer era quitarse de en medio la pantalla y estar tranquilo leer, meditar que es una forma seguro que muchísimo más factible y muchísimo más eficaz para conseguirlo que a través de la ASMR pero sí se trata básicamente de personas que hacen sonidos muy 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 bajos a un volumen muy bajo pues puede ser con su voz susurrando a través de pequeños objetos entonces como que van cambiando un poco van buscando a ver qué les sirve y como que eso relaja hay gente a la que le relaja igual que hay gente a la que le relaja el sonido de la lluvia a la que le relaja el sonido del mar también pues yo creo que esto también depende de cada cual pero sí que es cierto que el boom no deja de ser sorprendente porque hay muchísimos canales dedicados exclusivamente a esto de la ASMR hay que decir que no lo he explicado entendiendo en el contexto de que prácticamente todo el mundo lo conoce por si hay alguien que no lo conoce la práctica es muy sencilla es alguien con un micrófono haciendo sonidos bien de papel de roce de algo susurrando como decía Palma hacer sonidos para que esos sonidos te relajen y te ayuden a dormir algo que añadir sobre esto hombre bueno ¿conoces el tema Javier? sí, sí vamos a ver una de las primeras psicólogas que empezó a experimentar sobre esto fue Julia Julia Poirios de la Universidad de Sheffield y la verdad es que bueno ella cogió a un a un a un grupo lo sometió a esto con un grupo control donde no le hizo absolutamente nada y sí vio que la respuesta de ansiedad bajaba lo que pasa es que esto es totalmente contrario a lo que necesita el cerebro para poder trabajar mientras mientras duerme o sea lo que lo que lo que tienes que hacer es bajar tu nivel de activación y no estimularlo con con imágenes bien no no tiene un efecto diferente a cuando te cuentan en un cuento y te vas quedando dormido incluso contarte un cuento tiene más efectos relajantes o como ha dicho compañero Palma la meditación la la relajación profunda tiene muchísimos más efectos que que esto lo que sí es verdad es que hay muchísimas técnicas terapéuticas como es la aromaterapia que tiene un fundamento científico como es la musicoterapia que también tiene otro pasamiento científico también importante que estimula diferentes zonas cerebrales con los acordes con el con el sonido que nada tienen que ver con esto esto no está probado científicamente y como hay esta tendencia esta moda pues ahí está hay mucha gente que que sí asegura que que le funciona algo que añadir sobre la parálisis del sueño si yo quisiera añadir algo y es que muy rápido que nos quedamos en tiempo conforme vamos evolucionando en el estudio cerebral nos estamos dando cuenta que la que la transmisión cerebral no sólo es bioquímico eléctrica hay algo más tiene que haber algo más que explique el lenguaje que explique las parasomnias los trastornos disociativos tiene que haber algo más que se nos está escapando y ese algo más se llama energía a este respecto se están haciendo ya muchísimas investigaciones que tratan de equiparar nuestro cerebro a un procesador cuántico y creo que dentro de poco tiempo vamos a tener grandísimos avances el cerebro es algo en continuo avance como decíamos porque conocemos muy poco Palma muchísimas gracias por estar aquí Javier muchísimas gracias un verdadero placer la semana que viene dentro de exactamente siete días aquí os espero tenéis la cita con zona oculta si nos vemos en esta Gracias por ver el video.